Érase una vez, un joven tranquilo, educado y simpático, que se dedicaba a grabar guías y builds de juegos con temática RPG. Todo parecía normal en él. Un chico tranquilo que no pasa del montón. Hasta que se junta con sus amigos y entonces la cosa cambia ligeramente un pelín. ¡Hola personitas! ¡Otra vez! ¡Uuuuh! ¿Cuánto tiempo, verdad? ¡Maldita locura! Volvemos al principio de los polacos, ¿eh? ¡Chulúúúú! Pero este tío... A ver, claro, ponga bien. Este tío se ha tomado algo hoy peligroso. Mira, este es su polacaón. De aquí toma... Te saco la proteína para sacar la energía de todos los días. Bueno, explica lo que estamos haciendo. Aquí estamos de nuevo con los cabrones y un nuevo cabroncete invitado. Me encanta el saludo, ¿eh? Mira, aquí tienes que echar papas ya. Sí. Y vamos a hacer las papas del Foster Hollywood. ¿Habéis comido alguna vez esas papas? Es que están que te cagas. Esas papas gratinadas ahí con una salsa tope de buena, con queso gratinado por encima y trocitos de bacon. Pues esa misma vamos a hacer. Que esta... Papá coelada. A él le encanta comer todo congelado. Es todo, todo congelado. Hijo, hazme caso. Toma. Tío, me vas a hacer una papá coelada ya, tío. Mira, 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 tío. Toma. ¡Ey! No, ¿qué estás haciendo? Venga, un poco de algo que está buena. A ver, mira. Tío, ¿para qué me gusta, tío? ¡Qué asco! ¿Para qué le haces caso? En fin. Esa salsa que está brutalmente buena. Pues tenemos esta salsita de aquí que ha enseñado el muchacho antes. La salsa ranchera de Sticks House. Y es idéntica. Esa salsa sabe idéntica. No, no, no. ¡Ish! Bueno. Te tiró la salsa. Ya está. Este vídeo es mucho más random que el otro. Es que me contagia la maldita locura, ¿vale? Es lo que hay. Esto removemos, ¿vale? Es una pequeña tanda de papas para que el queso y la salsa se queden tanto por abajo como por arriba. Que no solo se quede por arriba. Pequeño truco que nunca sé por qué la gente no lo aprovecha y siempre lo echa todo por encima y luego abajo nunca llega nada. Una pequeña cagada. Entonces nosotros vamos a ser un poquito más listos. Ahí. Es interesante grabarte cuando estás grabando tú tu propio vídeo, ¿eh? ¿Ah que sí? Esto es una innovación. No va más. Y ya os digo, ahora vamos a remezclar esto un poquito y le echaremos un surtido de quesos gratinados, ¿vale? O sea, cuatro quesos, múltiples quesos. Cuando todo esto esté hecho, encima vamos a echar también trocitos de bacon, ¿vale? Como las buenas papas fritas del Foster. Y cuando todo esté preparado lo meteremos en el horno a darle un último calentón para que el queso gratine. Y así tendremos las papas del Foster Polyrub. Y así tendremos las papas del Foster Polyrub. Un plato delicatete de 10. Bueno, personitas, aquí está este muchacho pendiente de que salgan ya las papas porque tiene unas ganas increíbles de probarlas. Me lo he encontrado, como veréis en una foto por ahí, que ya cuando ha empezado a grabar se ha quitado de esa postura. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Tienes ganas de testearlas? Sí, por favor, son las 4 y media y tengo hambre. Las 4 y media son, gente. A ver, mira, creo que podemos abrir un poquito. Mirad la pinta que va cogiendo esto. Voy a meterle aquí un poquito de zoom. Lo siento, gente, os cierro que se va el calo. Bueno, pues así son las papas del Foster Polyrub. Ya me he visto que no tiene complicación ninguna. Espero que esta vez no salga cortado. No tiene complicación ninguna. Bueno, es cuestión de echar las papas fritas, ¿vale? Puedes comprarlas congeladas, que son más fáciles de hacer, igual con McDonald's, un Burger King, lo que sea. Tener la salsa específicamente que hemos comprado nosotros, que es la misma que en Foster Hollywood, o sea, tiene el mismo sabor. Pondré alguna foto para que sepáis cuál es. Se merece ahora mismo toda la publicidad del mundo porque la salsa está de 10. Y ya está. Tener un poquito de queso para gratinar ahora aquí en el horno. La salsa, los trozos de bacon por encima, como se hacen en el Foster Hollywood, igual. Y ya está. Una vez esté todo bien mezclado y demás, al horno a calentar el tiempo justo para que gratine el queso. Porque las papas ya vienen calientes de estar fritas. Y salen idénticas. Os prometo que salen idénticas. Si habéis ido a Foster Hollywood y habéis probado las papas de bacon cheese fries, creo que se llaman, algo así por el estilo, son idénticas. Hacedlas en casa, os las recomiendo porque bon apetite. Tú se tratas ahí y tú no sales. Bueno, personitas, este es el aspecto final que tiene este plato. ¿Qué os parece? Venga, que me toca a mí grabar, coño. Tiene profundidad. ¿Ya quiere grabar chiquillo? Aquí estoy esperando a que el chiquillo termine de grabar para grabar yo. Hostia, que le he dado sin querer. ¡Ey! ¡Vídeo sobre vídeo! Y aquí tenemos un perrete. Y aquí otro perrete. Bueno, la segunda de la tarde. Vento está grabando su vídeo. Vamos a hacer un gameplay de el Jenga. Este juego de construcción de bloques de madera que hay que quitar uno a uno y montar todo lo alto que se pueda. ¿Crees que lo lograremos a mí con un crack? La verdad es que no. Tengo muy poca fe. Su pronóstico es muy negativo. Pero trataremos de lograrlo. Muy bien, ¿esto cómo va? ¿Quién empieza? ¿Tiene estas instrucciones o cómo va? A ver, por ejemplo. ¿Se puede usar solamente una mano? Aquí estamos jugando al Jenga. Solo una mano. Señores. Vale. Nunca he jugado al Jenga antes. ¿Puedo? ¿De donde yo quiera? Me cago en la puta de oro. ¡Oh, my goodness! Yo voy a perder en esto ya. Pero ya, vamos. Hace una partida. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! A ver. ¡Venga, juega! Yo tengo un Parkinson que flipa para estas cosas y no... Eso es confiar muchísimo, tío. Eso es confiar muchísimo. ¡Ay! Este es el truco en medio. ¡Ahí! Métela con cuidado, pero sin cuidado. ¡Qué tensión! ¡Me cago en los muertos! Y yo, 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 como tiembla... ¡Cómo tiembla la torre! ¡Cómo tiembla la torre! ¿Y eso qué eres primero? No, no. Tienes que ponerlo al lado del centro. ¿Aquí? No, no. La misma dirección. Ahí. ¡Uy! ¡Me cago en los muertos! No juegas. Voy también a por la central. Estamos viendo a Beto. Lo estoy viendo desde la cámara. Te estoy viendo a través de una cámara. ¡Qué complicado es esto! ¡Ah! ¡Tú me has copiado el truco, perro! Creo que van a ser las primeras más sencillas de hacer. ¡Uy! ¡Ese es Parkinson! ¡Uy! ¡Ese es Parkinson! ¡Ostia! Quiero seguir la torre moviéndose. ¡Vamos, Sezuco! ¡Uf! A ver. A ver. A ver por dónde saca. Tío, quita el vaso a ver si te va a molestar el vaso ahí. ¡Uf! 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 ¡Ese es su que que tira la torre! ¡Este sí que se la juega! ¡Oh! ¡Haciendo equilibrimos! ¡Haciendo equilibrimos! ¿Qué malo estoy pasando? ¡Se me va a dar un palo cardíaco jugando a esto! A ver, pregunta. ¿Facilitamos la labor que el de enfrente saque el palo del otro o no? No, no. Es que cada uno se la juegue como pueda, ¿no? Vale. Me cago en los muertos. Sufrimiento. ¿Pero qué vamos a quitar? Yo voy a quitar todos los planos que hay aquí en medio, ¿eh? Por ejemplo, este. Eso es debilitar mucho la estructura, ¿lo sabes? A mí me da igual. A mí me da igual cuando tenga el que quiera una cosa. El marrón para otro. Yo voy quitándolo del medio. Que no sé si... Se está viendo, ¿no? Sí. Ahora voy a coger el móvil o lo que sea y haré un pelín más. ¡Eish! A ver, colócalo bien, por favor, tío. Tengo que apoyar la mesa porque mi Parkinson... Vale, 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 vale. Y yo, es que habéis quitado todos los malditos centrales. O sea, no puedo quitar ninguno lateral. Lateral. Es que mira el pelo que tengo aquí, loco. Hoy no me peina. Madre mía, qué complicado habéis puesto esto, tío. Lo habéis puesto muy chungo. Pero bueno. Ya sabemos qué no va a ser para la próxima partida. Me la juego con un lateral. Con un lateral te la juegas y ya está. Caídita. La caída, la caída está aquí. Vamos. Pero ¿cuándo las quieres sacar? ¿Para afuera, no? Claro. Esto es muy, muy tenso de hacer, eh. ¿Pero qué estás haciendo colgado? Que va a tirar todo el edificio. Que no. Déjame. ¡Oh! Madre. ¡Gengo Flow! ¡Qué manera de liarla, tío! Pero esto que destrozo, eh. Si parece que estamos pegando el pellizco. Cuando coge una vina de par. Cuando coge una vina de par. Cuando coge una vina de par. Le empieza a pegar pellizco. Quitar ese de ahí. Dejadlo. Game over. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Sechuco se va a jugar aquí! Pero que... Pero Setsuco no se va a jugar aquí. Setsuco tiene de los cuatro. Setsuco no se como lo más fácil posible. O sea, en todo el medio solo se está sosteniendo por un maldito palo. Está claro que Setsuco, el hombre que no aparece tras la cámara junto al que tengo aquí enfrente, le gusta el modo hardcore. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Yo estoy nervioso, tío. Me cago en los muertos. ¡Uy, esa torre, tío! ¡Analiza muy bien! ¿Cómo la vas a sacar, Mariscal? Por favor. ¡Analízalo muy bien! Se va a la mierda. ¡Dios! El teatro. ¡Es el gameplay más tenso del mundo! ¿Qué lo hace? ¿Qué lo hace el cabrón? ¿Qué lo hace? Pero ¿qué manera más rara de la caes? ¡Uy, uy, 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 uy. ¡Dios, chaval! Es sufrir esa última. Dios, Dios, Dios. Uff, te toca... Te toca a mí lo que lo hacen en primera persona. Intenta quitar. Mira, bro. Intenta quitar este. Se va a poner en modo FPS. No, en modo como se dice esto. En modo shooter. En modo shooter. Se ha puesto. Oh, down. Down, down. Ay, me cago lo muerto. Que me cago encima. Beto. Madre mía. Uy, lo siento. Apareció. Hace su cobrante un segundo. Te borraré la cara. Vale, vale, vale. Ya veo. Os la queréis jugar, ¿no? A dejar un solo palito en medio de la torre. Vale, vale, vale. Y yo también sé jugar a esto. No, no sabes. No te ríes, maricana, apoyando los brazos que está temblando todo. Mira, mira cómo te he blan, cabrón. Venga, dale caña. No, no subas al perro que te estoy viendo, sesuco. Dios. Concéntrate, Beto. Imagina que estás en el tiro y te pago una carcada, meditando. Oh, master kill. Shotomate. Uff. Buena, niño. Juego el legendario Skyrim, muchachos. Esto no es nada para mí. Jajajajaja. 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 Jajajajajaja. No. Oh, oh, oh. No. Uy, uy, uy. ¿Cómo será? ¿Está jugando? No soy capaz de empujar. ¿Qué opináis de un gameplay del juego del Jenga? Personitas, id comentaros ahora mismo con los comentarios. Ponedlo, ponedlo, escribid. ¿Os gusta, no os gusta? Uy, uy, que la pega un rodillazo. Esto creo que es mucho más tenso que Skyrim, ¿eh? Muchísimo más. Y yo, estamos debilitando la estructura del edificio, que flipas. Creo que ningún arquitecto aprobaría esto. No se me ve bien. No pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a llamar tu público? Los nórdicos. ¿Los nórdicos? ¿Qué pasa? ¿Nórdicos? ¿Nórdicos y nórdicas? Lo ha hecho, lo ha existido. Ha debilitado todo. Pero ahora, esto me va a tener equilibrio. Es que para colmo, ha debilitado la base. ¿Vale? La base, la maldita base. Ah, que me toca a mí con el pelo esto del príncipe. Y te toca a ti. Uru, 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 uru. Verá, 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 uuu. No, no. Uy, 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 uy. Yo, pero cabrón, ¿eh, tío? Me cago en la madre, con trabajo en el mundo de goma. Ole, esto está suelto. Suelta, coma, la vez. Iré cómo sale. Mira, es que no se enfoca. Mira, te voy a grabar cómo sale. Mira. Uy, la torre. Esto es lo que ha vibrado, tío. Esto es lo que ha vibrado la torre, Dios mío. Vale. Arriba del todo. Ahí. Listo. Pero colócala bien. Ahí. Vale. Bueno, para nada. Por plano alto. Es que ya sale ese suco. Aquí. Este no se mueve. Este no se mueve. Bueno, esto, esto... No se mueve ninguna ya del medio, tío. Esta, esta, esta. Esa es la que te ha suelto, ¿no? Difícil. Pero con pulso de cirujano. Easy, easy. Saldrá. 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 Saldré. Hay que tocarlo con delicadeza, muchachos. Ahora venga. Aquí Ángel, como un pro, como siempre, harán un segundo ala. Fácil. Oh, 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 oh. Vesto, que eso se mueve demasiado. Con delicadeza. Con delicadeza y cariño. Con delicadeza. Como a una dama. ¿Y va a hacer ir? El elefante se metió a la amiga. Oh, ¿pero qué estás haciendo? Arregla eso. Habéis puesto mi bala de arriba. Mira. Mira eso. Habéis puesto mi bala de arriba. Arregla eso ahora mismo. No es mi culpa. Cuando ponamos la primera arriba, tendríamos que ponerla en el centro o en el lado, pero que no dejarla para la última. Oh, Dios. ¿Qué haces, loco? Qué manera de complicar esto. Mira, ese perro de ahí merece un primer plano. Ay, 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 que se va a caer. Esa es un pilar base. Oh, Dios, Dios, Dios. Casi la tira entera. Me están temblando las manos a mí. Están solas muy sujetas. Ahora, ¿quién es el pro, eh, Mariscal? ¿Quién es el pro? Oh, toma. Oh, 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 oh. Qué la lía. Está muy suelto. Personitas, en este momento, ¿quién crees que va a tirar la torre? Ahora mismo, comentadlo. ¡Aaah! ¡Dios! ¡El mejor gameplay de mi vida! Bueno, toca los mac and cheese. Receta puramente americana de pasta con queso. Y eso es un monstruo. Dios. Mira, son las 11 de la noche y esto es para cenar cuatro. Dios, se está quemando, eh. Hay que remover. Y yo no puedo estar en todo, tío. Necesito un pinche de cocina aquí. Y yo, sí, 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 se está quemando pegado por el... Pues nada, corto aquí, señores, que hay problemas técnicos. Y ahora seguimos. Bueno, solventado el pequeño problema que... Bueno, solventado. Que hay que tener un pinche ahí abajo. Lo estoy solventando yo, cabrón. Ahora hay que proceder a hacer una bechamel, ¿vale? La bechamel la vamos a coger, cogiendo... Coger, cogiendo, me encanta. Hay que pillar aproximadamente un poquito más de la mitad de una tarrina de mantequilla normal, ¿vale? La vamos a echar una sartén a fuego lento. Esa mantequilla hay que esperar a que se disuelva. Cuando esté disuelta, vamos a echar harina. 150 gramos aproximadamente. Esto habrá que ir mezclándolo hasta que salga una pasta más o menos homogénea, compacta, que no tenga grumos. Cuando hayamos conseguido que esté en ese punto, habrá que echarle leche. Nosotros la tenemos calentando en el microondas un poco para facilitar las cosas. Unos dos vasos más o menos grandes es una buena cantidad. Ahora probablemente la veréis... ¡Oh, no se ha picado! Agua caliente. Habrá que echar la leche, removerlo, mezclarlo y poquito a poco, siempre que no quede grumos, hasta que quede una pasta, como vuelvo a decir, cremosa. Entonces habremos hecho la bechamel. Una vez esté hecha la bechamel, que no se nos haya cortado ni haya ocurrido nada extraño, procederemos a echarle quesos. Ahí hay un par de paquetes. Por favor, te pide ya que necesito ayuda. Echaremos un surtido de varios quesos, típico paquete de cuatro quesos. Uno de parmesano, unos 50-60 gramos de queso parmesano para darle toque. Y habrá que esperar a que eso se funda y espese. Luego habrá que darle toque al gusto de sal para potenciar el sabor. Un poco de pimienta negra. Y el toque maestro, un toque de mostaza. Cuando tengamos hecha la bechamel perfecta, solo habrá que tener los macarrones terminados de cocer. Que eso no es legal. Que eso no es legal. Y procederemos a echarlo en una fuente, que está aquí. Y ya está, será tan simple como echar los macarrones y vertir por encima la salsa bechamel para que queden bien impregnados. Y con esta monstruosidad que estáis viendo en pantalla, acabamos de momento la sección de hoy. Luego vais a ver todo el procedimiento. Muy bien, personitas. Como veis, ahora tenemos la mantequilla derretida. Pues echamos una pequeña cantidad. Y hay que ir removiéndola hasta que vaya empezando sin hacer grumo. ¡Ao! Lo importante es que no haga grumos. Voy a echar un poquito más. Hola el niño ahí, en primera persona. Esto es doble dificultad, eh. Cooking Simulator 2016. Esto da celos en primera persona mientras grabo. Vale, mira, se me ofrecen por aquí. Genial. Estupendo. Mil gracias. Tú vas a ser mi futuro, cámara. No el de Beto. Tú vas a ser el mío. Tú vas a venir conmigo a todo el sitio. Te estoy instorbando. O vas, el niño. Tú ya sabes quién es el máquina de... De la... De la... De la batidora, ¿no? Vale, esto más o menos hay que ir esperando a que coja un color... Especial. ...hecho. Vale, tiene que tener un color hecho, pero que no se queme, que no esté tostado. Y como siempre he dicho, lo importante es que no tenga grumos. Y ahora, poco a poco, voy a ir echando chorritos de leche. Que esto más o menos está cogiendo el punto que yo necesito. Ahora vamos echando chorrito a chorrito. Ahí hay que ser chorrito. Mira, graba aquí. Ahí se ha hecho chorrito. Bueno, eso es un pequeño... ...problema que hay. Y ahora, mirad al momento cómo esto empieza a espesar. Pues ahora es cuando hay que tener cuidado... ...y que no queden grumos. Y además, para que no se corte, tiene que salir así. Chorrito a chorrito y poco a poco. Este vaso ya lo tengo terminado. Tengo otro por aquí. Vamos a ver... ¿Y esto qué es, doble vídeo? Yo para vaya rallada. Veis que más o menos tiene ahora mismo un tono... ...bastante chulo. No hay grumos. Está bien. Un buen color. Último chorro de leche. Y ahora lo único que faltará será, como os dije antes, empezar a echarle el queso. Para que esto vaya espesando aún más. Cogiendo el sabor del queso, etc. Ya tenemos echado uno de parmesano. Y ahora vamos a echar uno de mezcla de queso. Espérate, espérate, porque esto tarda... Esto lo pone para allá. Y yo voy a poner esta parte, él lo hace, explicando. Y yo lo voy a poner con música, en plan... Esto recordad que es a fuego lento. Yo lo tengo al 6 en la vitrocerámica. En fuego de hornillo, no sé qué potencia habría quedado. Pero vamos, fuego lento. Pero vamos, fuego lento. Siempre fuego lento. Esto ya está listo. Son 8000 calorías aproximadamente en vídeo y en directo. Calorías arriba, calorías abajo. Exacto. Y esto ahora va al horno a gratinarse. Como motherfuckers. Dios, pinche. Bueno, gente. Ya tenemos esto listo para servir. Mirad qué pinta. Los mac and cheese. Macarrones con salsa americana. Más ricos tenemos aquí preparados. En fin. Buen apetit. Ha sido un día muy largo. Muy random todo. Muy cafre. Pero es lo que toca. Un poquito de variedad. Que veáis cómo es mi día a día en compañía de estos animales. Mejor aquí. Y nada. A pasar buena noche. En buena compañía. Venga, que hasta luego. Oiga. Chao. Lagabundo. Un poquito de variedad. 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 Gracias.